Se ha generado información desde Colombia, es que al parecer el helicóptero en el que se movilizaba este viernes en la tarde el presidente Iván Duque fue sorprendido con disparos. Según los diversos reportes, el hecho habría ocurrido en el norte de Santander y el ataque se habría registrado contra la aeronave que iba a aterrizar en Cúcuta y venía procedente del municipio de Sardinata. Se ha conocido de fuentes periodísticas que junto con el presidente Duque viajaban el ministro de Defensa Diego Molano, el ministro del Interior Daniel Palacios y el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano. Según reporte de semana, se conoció que la aeronave recibió seis impactos de vale y la tripulación sorteó la situación. Tan pronto estaba a punto de aterrizar, los ocupantes escucharon un ruido como si algo hubiera entrado en el motor. A bordo hubo calma, los oficiales encargados de transportar al presidente pudieron aterrizar con éxito en Cúcuta. Todos están a salvo, según reporte del medio de comunicación Semana. Cabe resaltar que en el área donde ocurrió el hecho opera el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente 33 de la FARC. El helicóptero en el que viajaba el presidente es un blackhack y trasladaba a Duque, quien estaba con su equipo en Sardinata, en la región del Catatumbo, revisando proyectos de inversión social y de la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza con Venezuela, según las distintas informaciones que hasta el momento se tienen. Hasta aquí esta reseña informativa. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para estar al tanto de nuevo contenido informativo. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.